Muy bien, aquí estamos en el evento de Pasarela 2015 en Conrad, invitados por Pablo Lamezón, que le agradecemos muchísimo, pero nos encontramos con Patricia Chabot, que hace poquito, bueno, organizó en Periápolis su evento anual, éxito total, por supuesto, no pudimos estar, por eso las disculpas Patricia, y queríamos charlar unos minutitos continuos. Están disculpados, porque igual de todas maneras siempre están apoyando, así que les agradezco un montón, y bueno, yo feliz de estar acá apoyando a Pablo, porque realmente la organización es espectacular, y bueno, justamente Uruguay tiene que demostrar que hay muchísimo talento, y en todos estos espectáculos, o sea, justamente es la idea transmitirlo, compartirlo, y que se siga potenciando. Bueno, y en Periápolis fue algo también, pusimos nuestro granito de arena. Qué bueno, y por qué Periápolis, contanos un poquito, está bueno también salir un poco de todo lo que se venía haciendo, y de todo... En realidad, Punta Live ya parte como proyecto itinerante, para conocer playas destacadas, de balnearios destacados o seleccionados del país, o sea que puede seguir la rueda todavía, en realidad empezó en Punta del Este, siguió en Punta del Diablo, y luego pensamos, por qué no Periápolis, que está ahora todo renovado, con su rambla nueva, esto todo, ¿no? Pero entonces dijimos, bueno, vamos a ir a Playa Grande, donde tenemos todo ese entorno de los cerros divinos, tuvimos una receptividad espectacular, lleno, total, y aparte la parte artística, todo el sector de arte fue integrado en esta oportunidad, y bueno, se potenció, se expandió el proyecto, y bueno, el año que viene vamos a hacer un Periálive. Qué bárbaro, además se va innovando con cantidad de cosas nuevas, año a año, bueno, la gente en la playa, este año fue un éxito, compartimos algunas fotos en la fanpage nuestra también, y bueno, cada año le vas agregando algo, eso está bueno. El diseño presente, a través de Inapime también, que siempre nos está apoyando, y obviamente apoyando a los diseñadores, el diseño nacional, la música, dos bandas uruguayas nuevas, que se querían lanzar al estrellato, y la verdad que estuvieron fantásticas las dos, con estilos bien diferentes, tropical y rock, y también dos DJs reconocidos nuestros también, Javier Misa y Matías Carreño, y bueno, luego todo el área de arte, hubo body painting, hubo graffiti, hubo muralistas, y hubo pintura en vivo en caballetes, o sea que no nos faltó nada, espectacular. Qué bárbaro. Y entrada libre, que eso sí, muy importante también. Entrada libre, cosa que ahora es muy difícil encontrar un evento que, bueno, pueda brindar esa posibilidad. Y contame, la gente de Periápolis me imagino muy agradecidos todos, ¿no? De nada, sí, fue un equipo, un equipazo, porque la verdad que desde el municipio hasta la última persona del público agradeció, se sentía la buena vívera, ¿no? La buena receptividad del espectáculo, y especialmente porque era todo uruguayo, y eso también para nosotros es un gran plazar poder estar llevando adelante estos emprendimientos con la bandera de Uruguay. Y qué bueno que esté en calendario, porque cada año el Ministerio de Turismo, bueno, ya lo tiene en calendario, eso está muy bueno, que los pueda seguir llevando adelante con toda esa fuerza que te apoyan como avisadores y, bueno, empresas y gente que colabora contigo. Sí, tenemos un montón de colaboradores, un montón de auspiciantes, pero a su vez el tema del Estado, ¿no? Cómo te respalda en cuanto a las declaraciones de interés, como decías, del Ministerio de Turismo, de Cultura, de Industria, departamental, municipal. Eso es un gran respaldo para nosotros, ¿eh? Especialmente por el tema de la valoración, y bueno, porque a través de ellos también podemos llegar a todos ustedes con mucho más fuerza. Y bueno, y nada, así que no sé qué más les voy a decir, porque lo más importante es que lo vivan, así que en el 2016 están comprometidos. Ahí vamos a estar, sí, comprometidos. Karin, que está del otro lado de la cámara ahí, comprometidos, estamos ahí. Y me imagino... Es un placer poder compartir todo esto realmente. Claro, y me imagino que estarás terminando uno y pensando en el que viene. Trabajás un año para el evento. Sí, sí, en realidad, bueno, ahora paramos un poquito, también tenemos otros proyectos también que hay que darles atención, pero a partir ya de julio empezamos a planificar todo lo que en la reunión de evaluación ya pusimos como para mejorar, porque evidentemente eso también es un desafío, innovar y estar permanentemente en evolución. Entonces, las cosas que por ahí de repente se pueden mejorar, se van a mejorar porque tenemos un compromiso, una pasión, un respeto, una armonía de equipo impresionante. Tenemos claros los objetivos, queremos que el Punta Alive, que ahora se va a convertir en Piri Alive, por lo menos en la edición de Piriápolis, se potencie y que sea un orgullo para el país. Bueno, y te digo más, si es un sábado, el año que viene lo transmitimos. Así que la radio va a estar ahí. Genial, muchísimas gracias. Bueno, Patricia Chabot con nosotros. Gracias, Patricia. Y continuamos. Gracias.